Amigo, ¿cómo se pasó en Navidad, amigo? Bueno, bien, gracias a Dios aquí, echándole ganas, como debe ser. Dime mi amigo Perpito. El que se pasó muy bien a Navidad. Porque la pasaste muy bien. Bueno, genial, porque nada más sé. Fíjate, tomaste una foto con un... con un... con un rollo soriano, ¿no? ¿Cuándo? Con unos taxistas también. Sí. Y que andaba siguiendo... un perrito también. ¿Dónde está eso? No sé, pero yo te vine invitando. ¿Están siguiendo unos perritos? Sí. Un perrito. ¿En dónde lo viste? ¿En YouTube? Sí. Estabas platicando con unos taxistas. Ah, sí. Muy bonito. Sí, gana, anda por todos lados. También vi la foto que me tomé con Víctor Radillo. Sí. Que por cierto, te dio vergüenza, no sé qué dijiste. Es que olvidé pedirle dinero. Se me olvidó pedirle dinero de la emoción que lo vi, es que siempre lo quería ver ese güey. Y ahí te pusieron ahí, ¿qué onda no lo pediste? Ah, es que me dio vergüenza, no sé qué. Es que no, ni modo de decirles. Bueno, y... ¿Sabías que desde las aguas te aparece Víctor Radillo? Sí. Él también, él lo sabote con el Víctor Pedro. Aprovechando de la situación que estaba como el señor Carita que mozucas a la tercera vez. Sí. No sabía, no sabía. Dicen que él la quema, a propósito. Ah, no quema. Oye, también confesó que dice que fue a unos taqueros. Pues que, fíjate en la avenida donde está, está cotizada, para un negocio. Entonces, cuando la gente no quiere que te vendan, pues pueden hacer maldades. Sí, sí, hasta es que esa avenida es para negocios. Exactamente. Pero antes no era avenida. O sea, antes no estaba muy cotizada como ahorita. Si te fijas, esta casi toda la mayoría de esa avenida ya son puros negocios. Queda una que otra casita. Y por eso también cotizadas. No, sí, porque, digo yo, pues, no son todos negocios. Un negocio, tú la compras la casa, lo que te valga, y tú pones un negocio, y es un negocio de por vida. Pero sabías que algunos negocios fracasan. Sí, pero se fracasa el negocio, pero lo puedes cambiar de razón social, y sigue siendo negocio. Ah, ok. Por eso, pues, hay que saberle un poquito de eso. Pongo un negocio y no funciona, pongo otro. Hasta que funcione uno de los negocios que ponga, va a funcionar. Sí, mi mejor amigo. ¿Eh? Bueno, pues. Así está mi estimado Pepito. Sí, que me quiere mucho. ¿Cómo se va a pasar el fin de año? Encerrado, porque le tengo miedo a los puetes. Ay, como a los perritos. Sí, no, no, ¿para qué? ¿Para qué te arriesgas? Te puedes quemar. Sí, ya sé cuánto la quiere quemar. Por eso, mejor ya, ¿encerradito? No, yo voy a grabar cuando sea el fin de año. ¿Vas a andar en la calle? Sí. ¿Y qué te ha hecho te pasa algo? Ay, yo siempre he tenido, nunca he tenido pedos con eso. No, 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 pero, o sea, te puede caer un puete, o te pueden aventar un puete y te truenan la ropa y se prende. Ah, ¿qué, mi amigo? Hay mucha gente maldad, con mucha maldad. Pero bueno, te la pases bien. ¿Qué deseas para el 2021? Que te la pases muy bien este fin de año. ¿Qué deseas para el 2021, amigo? Seguir trabajando y con salud. ¿Y que el COVID ya se vaya? Dios quiera. Pues ya, ya estoy escuchando. Ya que le pongan un alto a todo. Sí, porque ya estoy escuchando que las vacunas ya iniciaron. Sí, pero son, no sé, o sea, son poquitos. Son poquitas vacunas para los que son. Sí. Ahí es donde esto no se va a alcanzar. Te vas a tener que esperar. A lo mejor hasta el 2021 te va a tocar a ti. El 22, te va a tocar la vacuna. Imagínate. Con bien poquitas vacunas las están llegando a México. Pero si bien no está llegando poco a poquito. Sí, pero ¿cuánta gente se va a estar viendo? O sea, en vez de que le pongan la inyección a los que ya tienen el COVID para que maten la bacteria, se las ponen a los que no tienen. Hay que pensar en eso, ¿no? Sí. Se las pongan a los que están enfermos para que se curen. Se las están poniendo a los que no tienen COVID. ¿Para qué? Ah, ok. ¿Y me dijo? ¿Verdad que sí? Sí, me dijo. Dime si estoy mal o no estoy bien. ¿Estás bien? Lo correcto. O sea, pónsela a la gente enferma para que no se muera. Primero van a empezar con los abuelitos. Que son los que más... Yo recomiendo que se las pongan a la gente que está enferma. No a la gente que no tiene. Ah, ok. Pero un saludo para ti, que te va muy bien este año. Y yo te quiero mucho. Igualmente. Mi mejor amigo del año, el de las llaves. Estamos en el camino. Ya que el vaquero me rechazó. El vaquero, el vaquero, Mario, que se pone en el Oxxo de Ex-Exta. Ex-Exta. Sí. Que está a un lado del Walmart. Sí. Ya no me quiso. ¿Por qué? Porque un día lo critiqué, pero aún ni me importaba su amistad como quiera. Un saludo para el amigo vaquero que ya no quiere a Pepito, hombre. Sí. ¿Verdad? Hay que ponerse para chicar con él de vez en cuando. Es que también nunca tengo tiempo de llevarle algo. Ah, pues acuérdate de tus amigos también. Tengo que ir a las dos de la mañana. Eso está... ¿Para qué? Pues entregarle, pasarlo para llevarle un café y un pan del 7. Ya ves, una cortesía de Pepito, ¿verdad? Mira, te presento a mi amigo, también muy serio, hombre, irá. Sí, muy serio. Siempre viene serio, ¿verdad? Vendiendo cosas, huevitos y todo. Diles, diles, cuando gusten. Estamos aquí en este mercado. ¿Cuál es este mercado? ¿Cartagena? Sí. ¿Cartagena? Sí. ¿Ok? Sí. Aquí el que viene, encuentra lo que gusta. Sí. Y si nosotros lo conseguimos, lo buscamos. No pasa nada. Sí, amigo, yo le digo. Como quiera, pues un saludo para toda la gente que sigue a Pepito, ¿verdad? Sí. Aquí estamos en el camino. Sí. Cuando quiera nos encontramos. Sí. Y si menos aprecemos mucho. Claro. Como debe de ser. Parito, ¿cómo estás? Ok. Pelé año y ya me voy. Ándale, cuídate mucho. Perfecto. Ya. Sí. 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 Sí.